¡Ah! Ya claro, no es de hace días para acá. Ya tiene mucho. ¿Te tomó por sorpresa la partida de Juan Gabriel? Sinceramente no creía, no creía la noticia cuando me dijeran, ¡hombre! A nosotros nos han matado muchas veces y gracias a Dios diré que andamos. Entonces yo dije, no puede ser, un amigo lo había visto el viernes, eso fue el domingo era temprano. Entonces dije, ¡hombre! Porque yo platicé, ¿qué tal el show? Fue como, ¡hombre! El Diego andaba a baile y baile y un showzazo. Fue la plática, entonces era increíble. ¿Tú cómo le llamabas, Juan Gabriel o le llamabas Alberto? No, 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 yo no puedo presumir de una amistad con él, oiga, de otra cosa. Me regaló ocho o diez horas de un día en el que me la pasé muy bien, disfruté. ¿Ocho o diez horas en mucho tiempo? ¿Verdad que sí? ¿Qué te aconsejó? Cuando estaba en el estudio, ¡mira, canta así! Ahora va a darte así. Yo te recomiendo, yo lo hago así y me sale muy bien. Entonces hazlo tú también, intenta, porque yo canto un poquito agachado en el estudio. Y él me hacía cagandar. Y otra cosa que tengo muy presente, que lo he mencionado, que me dijo, ¿dónde tienes tu reinado? Ese día tiene tu reinado, caray, pues no, no sé, ¿tu casa? ¿Dónde es tu...? Y yo, no, pues me la paso en Mazatlán, Guadalajara, Chiapas, donde busque, ¿tiene su casa? Y él te dice, no, 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 haz tu reinado. Este es mi reinado y me llevó a conocer su casa. ¿En Cancún? Estoy de grabación en Cancún. Dice, este es mi reinado, falta tu reinado. Después de platicar con él, ¿ahora dónde Julián tiene su reinado? Todavía no lo completo. ¿Dónde estás pensando coronel? Yo creo, yo creo, oiga, yo creo que me voy a Chiapas. O sea, entre, digo, quiero mucho, Jalisco es la puerta grande, es donde tengo la familia, donde todo. Pero, pero, en Mazatlán están mis músicos, Chiapas está mi casa, mi tierra es donde yo voy y siento renacer otra vez, aunque me escuchen medio, no sé cómo me escuchen, pero, pero por Dios santo que me la paso bien a gusto, revivo. La besé, la besé y poco a poquito mis instintos me pedían más y más. Ahora que mencionas la familia, tú eres bastante reservado. Veo algunas similitudes con Juan Gabriel. Eres reservado, hablas de usted como también él lo hacía. No hablas mucho de la familia. No, no, sabe que, sabe que por experiencias ajenas, verdad, digo, he visto como de repente, oye, ay, aquí mi novia, novia, después de que sale cualquier cosita malo, o mujer, o esto, y ya está enfocada la, 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 ahora sí que la noticia en la mujer, en los hijos, en los problemas, en esto, vende más que, 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 que lo que realmente uno está haciendo, si llenaste, si no llenaste, si hiciste discos. Pero es inevitable cuando llega la fama, porque tú tuviste una carrera bien limpia, y de momento una que otra notita amarilla, que no te ha afectado, porque... Muchísimas, aquí, aquí en este estado Juan Daniel Pérez de Casos, que dicen que, que dicen que soy y no soy. ¿Está aclarado? Yo tengo que preguntarte de la trapeada y la barrida, porque yo soy profesional, trabajo, pero también barro, y mi marido también barra y también trapea, y no tenemos problema. Yo también, yo también, nomás que, pues, hay, hay, ahora sí que la manera en que se mueven las quincecitas es como jala la cosa. ¿Por qué no te marchaste cuando uno era tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme. En septiembre es el mes patrio. ¿Qué se siente ser de Chiapas? ¿Qué se siente ser mexicano? ¿Qué se siente ser mexicano? Porque yo, en general, siempre le he dicho, he tenido la oportunidad de, de, de salir, de conocer muchas cosas y de ver. Nos quejamos muchas veces mucho en México, pero saliendo, se dan cuenta y dicen, vamos en la gloria. Y yo, por Dios, tanto que quiero mucho, presumo y, y amo y disfruto haber sido o ser un mexicano. ¿Te alientas un muestro de Vivo a México? No me salen. ¿Cómo no? ¡Vivo a México! Además de la música, ¿te gustaría incursionar en una serie, en una novela, en una película, actuar? Me han comentado, me han llegado comentarios, pero creo que no, no creo que es el momento ahorita para decir, le voy a aventar, para los videos de las producciones, batallo mucho, mucho. Pero yo como en realidad te vi, muy... Ah, no, fue que el viejo me decía, váyale, guapo, váyale, váyale. O sea, si me acoplan lo que hay que hacer, pero, pero para lo que le batalles, me dicen, Julio, ¿quieres? ¿Novela no? ¿Película tampoco? No digo que nunca, pero si me dan opción de coger, yo digo que no. Bueno, no te quiero quitar más tiempo, porque sé que la gente de Wimanguillo te está esperando. ¿Qué traes de diferente en el show? ¿Qué le vas a entregar? Todos los días hacemos un show diferente, nunca hacemos una presentación con una lista de canciones, siempre sobre lo que va pidiendo la gente, la plaza, la plaza siempre es diferente. Hay gente que en lugares les gusta, malas cumbias, malas románticas, rancheras que no pueden faltar. Ahora que andemos con la gira, mis ídolos y mis amigos, cambia totalmente, entonces ahorita a ver qué sale con la gente. Bueno, pues sí, vale, agradecer con el público que te está esperando, Wimanguillo, y continuamos con la tarde con la Vigorra. Gracias, Julio. Sí, gracias. Un beso, un saludo. Gracias. Qué lindo, Julio. Felicidades, mi amor, por todo este éxito lleno en Wimanguillo. Ya me viste mi Giovanni y me llevé a la Rafaela, no tenía quien me ayudara y que me la llevo en brazos. Y ahí tienes a la Rafaela y fue así. No, no es cierto, se todavía dice muy poco, pero...